Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el joven alemán Mick Schumacher porque Mick Schumacher se siente de manera definitiva preparado para la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven corredor alemán aún no fue confirmado para la temporada 1021 de la Fórmula 1 que sería su año de debut oficial y bueno, vamos a hablar un poco de la Fórmula 1. Bueno, a pesar de que aún no se conoce el futuro de Mick Schumacher, hijo del piloto más exitoso de la historia de la máxima categoría Michael Schumacher, no existe ningún secreto de que todo apunta a que el año siguiente estará en la parrilla de la máxima categoría. Bueno, además después del último anuncio del conjunto ítalo-suizo Alfa Romeo, o sea Sauber, cuando confirmó tanto a Reikkonen como a Giovinazzi, al corredor alemán solo le queda una opción y esa es la escuadra norteamericana Haas F1 Team. Bueno, actualmente ya falta de cuatro competencias para el término de su segunda temporada dentro de la Fórmula 2. El corredor alemán se encuentra en la primera posición en el campeonato de corredores y esa sería una de las grandes claves por la que Scuderia Ferrari habría elegido a Mick Schumacher antes de que lo hiciera con el inglés Callum Eilert o el ruso Robert Schwarzman. Bueno, en una entrevista para un periódico alemán llamado teolain.de, Mick Schumacher reconoció que está preparado para dar el próximo paso en su trayectoria deportiva y esto fue lo que dijo. En los últimos años siempre he perseguido el objetivo de desarrollarme como piloto y estoy muy satisfecho con mi desarrollo hasta ahora, por eso definitivamente me siento listo para la Fórmula 1. Bueno, luego de una temporada totalmente difícil, la categoría Fórmula 2 en este presente 2020 y sobre todo la segunda parte de este año han sido perfectamente buenos para Mick Schumacher y por ende podrían ser claves para su futuro y esto fue lo que dijo. Estoy muy contento de que los resultados sean los correctos y de que mi equipo y yo hayamos logrado constantemente buenos resultados. Bueno, y para finalizar y aún con la espera acerca de su futuro, el joven automovilista alemán reconoció que todavía está centrado en conquistar el campeonato de Fórmula 2 y esto fue lo que dijo. El deseo de convertirme algún día en piloto de Fórmula 1 siempre ha estado profundamente arraigado en mí, lo doy todo por conseguirlo, pero por el momento mi enfoque está al 100% en la Fórmula 2. Con dos fines de semana de carrera por delante queremos terminar bien, estamos liderando el campeonato y así es como quiero que sea al final de la temporada. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.